Celebra su cantonato, el 9 de octubre de 1931, durante el segundo gobierno de Cleto González Vique se creó el cantón de Pérez Celedón, con cuatro distritos administrativos, Ureña, que era la cabecera, el general, Daniel Flores y Rivas. Estos nombres surgieron de los apellidos de los pioneros de Santa María de Dota en reconocimiento a estos. El 1 de enero de 1932 se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, integrado por los regidores propietarios Nazario Segura Madrigal, Jaime Tabash, Enrique Taoyer, Carlos Quesada y José Montero Rodríguez, quien era el jefe político. En 1936 inicia la construcción de la carretera Interamericana Sur, la cual ayuda enormemente al desarrollo de esta zona en general. Esta obra finalizó en 1946. Pérez Celedón es el cantón número 19 de la provincia de San José. Ubicado en la región Brunca, al sur del país, su cabecera y principal ciudad es Ainsidro del General. Actualmente tiene 11 distritos. Según el Censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, su población alcanza a 142.742 personas, 171.931 varones y 70.843 mujeres, alcanzando una densidad de población de 74.9 personas por kilómetro cuadrado.